¿Cuántos átomos hay en 800 gramos de estaño? Para resolver este ejercicio voy a necesitar una forma modificada de la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de moléculas es igual al número de Avogadro por el cociente de masa sobre la masa molar, ecuación que demostramos en videos anteriores, enlace que puede encontrar en la esquina superior derecha. En este video, por lo tanto, no nos vamos a molestar en demostrarla, sino simplemente en usarla como un algoritmo. Entonces, tenga en cuenta que aunque esto es número de moléculas, me calculará el número de átomos, siempre y cuando reemplacemos la masa molar como el peso atómico del elemento. Dicho esto, comencemos. El elemento en este caso es estaño. El número de Avogadro 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La masa dada son 800 gramos a 3 cifras significativas. La masa molar, el peso atómico del estaño. 118.71 gramos sobre mol. En el análisis dimensional, mol que divide, mol que divide a una división, gramo que multiplica y gramo que divide, se cancelan. El resultado queda adimensional, justo lo que esperamos del número de átomos. Así que, dimensionalmente, el ejercicio tiene sentido y solo queda operar. 6.022 por 10 elevado a la 23, módulo a la derecha por 800, sobre 118.71. El resultado a 3 cifras significativas es 4.06 por 10 a la 24. Átomos de estaño en esos 800 gramos. Ahora, digamos que no tenemos calculadora y hay que resolverlo por aproximaciones. Entonces, el número de Avogadro lo tomo como 6 por 10 a la 23. La masa ya es un número redondo, 800. Y la masa molar la voy a redondear a 120. Cero que multiplica, cero que divide, se cancela. 6 sobre 12 es igual a 1 sobre 2. La mitad de 80 es 40. La mitad de 2 es un 1. Muevo el punto como decimal del 40 a una posición a la izquierda. Y por lo tanto, sumo un valor positivo a la potencia. Así que reporto 4.00 por 10 elevado a la 24. Que aunque no es un valor exacto con respecto al que obtuvimos con la calculadora, sí tiene un orden de magnitud muy cercano. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!